Alor Manos en Cristo, otra receta más del libro Enfermedades de la Piel. Alcohol de aceite de oliva y de rosa. Para trastornos en la curación de las heridas, para desinfectar. La cicatrización natural de las heridas suele durar 10 días si no se ve perturbada por infecciones, suciedad o medicamentos químicos. No hay manera de acortar este tiempo. Pero hay medidas muy eficaces para la curación de las heridas, según Santa y Delgarda, y para prevenir perturbaciones en la curación de las heridas. Y si alguien tiene úlceras en su cuerpo o está herido, que mezcle vino puro y bueno con un tercio de aceite de árbol, aceite de oliva. Si la úlcera o herida ya al segundo o tercer día presenta podredumbre o negrura. Y si la úlcera o herida es grande, debe calentar un poco el vino de aceite antes mencionado y empapar en él un paño de lino. Y con la tela limpia, cuidar la úlcera o la herida hasta que la podredumbre desaparezca. Si la úlcera o herida es pequeña, entonces que moje una pluma en el vino con aceite antes mencionado. Que debe estar frío y no caliente. Y con la pluma limpia, un poco la úlcera o herida hasta que la podredumbre disminuya. Vamos a necesitar 100 mililitros de alcohol de vino al 70%, 3, 30 mililitros de aceite de oliva y 0.5 mililitros de aceite de rosas, que equivale a 20 gotas. Agite todos los ingredientes. La herida se desinfecta con esa mezcla de alcohol de vino y aceite y se aplica a una compresa de gasa empapada con la misma mezcla. Para heridas grandes, calentar el vino de aceite y se coloca un vendaje caliente. Renovar dos o tres veces al día y aplicar durante una semana. Dos o tres veces al día y aplicar durante una semana. Pues aquí ya tenemos el alcohol de aceite de oliva y de rosas. Dice agitar. Cuando lo vayamos a usar, agitarlo simplemente. Agitar. Y usarlo, ¿verdad? Usar según necesitemos, según esté infectada la herida. Si está muy infectada, pues calentar el vino un poco. Usar el paño de lino o la gasa, ¿verdad? Según lo necesites. Espero que esta receta sea de gran ayuda para ti. Gracias.